A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Lo tuvimos hace una semana, y porque el público lo pide, nuevamente tenemos en El Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa a nuestro queridísimo Luchito Jara. Marquito, un placer. ¿Vamos a hacer toda la semana esto? Toda la semana, yo encantado, no vas a aumentar la audiencia. Te doy una. La semana pasada estuvimos hablando con Don Luis Jara, y de verdad, Don Luis Jara. Por favor. No, en serio, Don Luis Jara, ¿cómo lo conoce? Y en La Vega me dice El Luchito. El Luchito, pero para la tele Don Luis Jara. Muy bien. Estuve hablando acerca de su voz, de su trayecto, el desarrollo de su técnica, de aquellas heridas que se produjeron en su voz y que lo llevaron a tener un momento súper difícil, no solamente en lo físico, sino que también en lo emocional. Pero hoy te quiero llevar a transitar por otro aspecto de la voz. De hecho, tiene que ver con cómo tú definiste tu voz, que era la forma en que tú te conectas con las personas. O sea, te quiero llevar a profundizar ese aspecto en tu rol como comunicador y como cantante. ¿Cómo tú puedes transmitir? Mira la pregunta. Transmitir y emocionar a la gente como un cantante, porque la gente obviamente se emociona contigo, pero que esa emoción no afecte la estabilidad de tu voz y que tú te emociones, pero que tu voz no se quiebre en el momento en que estás transmitiendo emoción. ¿Cómo se hace esa separación y no dejar de transmitir? Es difícil hacer una... Porque a mí me pasa... Ahí yo no tengo una muy buena técnica. Porque cuando yo me emociono cantando, me emociono de verdad. Entonces no tengo esta especie como que hacer que me quiebro cuando en realidad me estoy quiebrando. Entonces esta especie de canto medio como ¡Uy, se emocionó! Que es como... Yo no sé cómo lo hacen algunos artistas. Actores, por ejemplo. O incluso cantantes. ¿Tú conoces cantantes que transmiten emoción pero ellos no se están emocionando? ¿Es posible eso? Sí. No, sin decir nombres. Conozco. ¿Pero existen? Sí. Ya. No vamos a mencionar nombres. Si yo me quiebro, a mí se me quiebro la voz. Ya. ¿Y eso es malo o es bueno? Es muy bueno. ¿Por qué para ti es bueno? Es bueno porque es la verdad. Maravilloso. Y la verdad siempre es buena. Es súper importante porque muchas veces nosotros esperamos que una persona que utiliza su voz de forma profesional esté siempre perfecta, pulcra. Pero la pregunta es... Yo creo que en la música popular no existe la perfección. Y de hecho es parte de la música popular. La música popular es la expresión más genuina de las personas. Por eso es que la música popular no requiere universidades. La música popular requiere calle, vida, experiencia, sabiduría. Puede venir una persona del campo, del fondo, de una cordillera que te trae una expresión genuina de la vida y que puede cantar. Y eso es mágico. Entonces me parece a veces un poquito despreciativo cuando muchas personas exigen perfección en un músico popular. Y yo creo que ahí hay que establecer una diferencia tremenda. Por lo menos yo la entiendo así. Yo soy un músico de la música popular que tengo muchas imperfecciones pero creo ser muy genuino en el momento de cantar. De hecho, yo creo que la voz es simplemente uno de los tantos ingredientes de la música popular. Finalmente un músico popular te viene haciendo un comunicador. Un comunicador escénico que se mueve, que baila, que tiene un desgaste físico, que tiene un desgaste emocional y uno de los ingredientes es la voz. No así en el cantante lírico. En donde a pesar de que cantar lírico igual se puede desplazar a uno en el escenario, pero la voz probablemente tiene mayor porcentaje. Yo creo que en la música lírica, que me parece fabulosa, la perfección es muy importante y se mide mucho desde ahí, desde el rendimiento de un cantante lírico, la facilidad que tiene de llegar a un agudo, la extensión de su registro, la capacidad de vibrar. En el lírico se nota cuando el vibrato se pone un poquito más lento y es porque ya la curva empieza a descender. Así es. Entonces, en el caso de la música popular todas esas cosas ya no son tan importantes. Te quiero hacer una pregunta diferente. Primero te quiero preguntar una anécdota que tú recuerdes en tu memoria como cantante y después una anécdota como comunicador. ¿Una anécdota como cantante? Como cantante, en relación a tu voz. Ah, bueno. Algo que tú digas, esto está para contárselo a mis nietos. Bueno, yo en el año 86 yo expelí una flatulencia en medio de una canción. Pero, ¿y alejaste el micrófono? No, porque salió, como yo soy muy genuino, salió muy genuino también. Y con Rever. O sea, ¿lo podemos invitar? No, no, mejor no lo invito. No, no, no. Pero luego, ¡pum! Y después esa notulencia... Se extendió por un buen rato en el recinto. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del público? Es que yo me había tomado una bebida cola que se llamaba Arcy Cola, que es de los 80. Ya. Que tenía más gas que las otras bebidas cola. Uy. Y me la tomé a las 3 de la mañana, la bebida no estaba fría. Entonces estaban todos los ingredientes para que me saliera un flato. ¿Y te salió con Power? Con Rever. ¿Dónde fue eso? ¿Fue en Chile? En el local Maxime, que era un gran escenario de lujo en los 80, en el año 86, a las 3 de la mañana. O sea, probablemente hay personas que nos están viendo que se acuerdan de esa anécdota. Seguramente. Y de la voz hablada, no, es que ahí fue más crítico en realidad. Porque la voz hablada, cuando estaba mal, yo lo pasaba muy mal. ¿Qué fue cuando estabas en el matinal puntualmente? Que yo empecé a sentir el peso. ¿Tú tenías cuántas horas casi ininterrumpidas de hablar? Cinco. Primero eran cuatro y después la alargaron a cinco, si no me equivoco. Claro, sí. Durante ocho horas. Durante ocho años. Claro. Y después, más encima, tú tenías otras actividades durante el día. Claro. Entrevista, tu academia, tenías un montón de cosas. Sí. Y de hecho, eso fue lo que te hizo caer finalmente. Yo creo que sí, fíjate. Yo pienso que excedí un poquito el uso de mi voz. que para el caso de una persona común y corriente no requiere ningún problema, porque en realidad yo nunca me quedé disfónico. Claro. Pero mi voz se empezó a desgastar. Oye, te quiero hacer una pregunta. Tú dijiste que una de las cosas que te caracterizaba a ti era que tú transmitías, incluyendo tus imperfecciones, entre comillas. ¿Cómo lo hacías? Porque yo te veía en el matinal en ese momento. Yo estaba contigo cuando ya estábamos trabajando. Y tú en el matinal eres un tipo que tenías que estar arriba desde las 7 y media de la mañana o de las 8 de la mañana, no me acuerdo, y no podías decaer. Y tenías que mostrarte feliz, alegre, pero sin embargo tú por adentro igual tenías un sufrimiento. Pero sin duda. ¿Y cómo lo hacías? No, con eso se oculta. Se oculta. Pero yo creo que la gente que me conocía más de cerca se daba cuenta que yo estaba pasándolo muy mal. O sea, tus compañeros de trabajo. Yo llegaba todas las mañanas con una bombilla, pero era un sufrimiento, porque yo sabía que esa bombilla lo único que hacía era sostener mi voz, pero no la firmaba. Que es distinto a firmar a alguien, sostenerlo. O sea, te hacía salvar el momento. El momento, pero después terminaba y seguía el Viacruz y yo se lo aguanté dos años. Yo cuando lo vi, lo miro para atrás, digo, Dios mío, ¿cómo no fui capaz de enfrentarlo antes? Me costó decirlo porque sentía que yo era indispensable para el proyecto. Es la primera vez que estás diciendo frente a las cámaras, este, bueno, lo dijiste en el material en su momento cuando tú dijiste voy a parar, pero en una entrevista un poco más simple. No, 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 creo que yo no había interpretado lo que significó el Viacruz y que viví. Y que, en realidad, incluso en un momento yo pensé si yo me puedo infiltrar las cuerdas, lo voy a hacer en virtud de no dejar este proyecto. El matinal pensaba que era mío y que el matinal no iba a sobrevivir sin mí. Y yo creo que ahí me equivoqué mucho. Yo creo que al primer atisbo del diagnóstico que me entregó Andrés, yo tendría que haber parado y haber dicho hasta aquí llegamos. Pero es que no es fácil parar. Fue muy difícil. Muy difícil eso. Porque la voz es tu vida. El diagnóstico me lo entregó en diciembre del 2016 y yo me veré en julio de 2017. O sea, yo esperé siete meses. Y siete meses fueron lesionados de la voz. Luchito Jara, nuevamente el tiempo nos apremia. Tú mejor que nadie sabe que esto corre como el viento. Te agradezco profundamente y yo sé que las personas que nos están viendo en el mundo de la voz del programa Doctor en Casa, esto suena triste un poco diferente porque probablemente ellos se acuerden de ese momento, que tú tuviste que salir de la televisión, pero nunca probablemente habían escuchado de tus palabras y recordar esta emoción que no es fácil. No es fácil recordar un momento difícil de tu vida. Te lo digo porque yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Y por lo tanto te agradezco no solamente por estar acá en el mundo de la voz, sino que también te agradezco por compartir tus emociones que no siempre es fácil. Esperamos tenerte otra vez para hablar de otras cosas. Te deseo mucho éxito Marco y muchos cariños a todos. Muchas gracias Luis. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¿Eres una persona que le apasiona cantar o una persona que simplemente le gustaría aprender a cantar mejor o iniciarse en el canto? Pues bien, en el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura con la profesora de canto Carolina Viles vas a poder aprender técnicas para cantar como lo hacen tus cantantes favoritos, pero obviamente no dañándote la voz, sino que con una voz sana. La profesora Carolina Viles es una persona que se ha formado en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchos otros lugares del mundo para poder entregarte una técnica adecuada a los tiempos actuales, pero por sobre todo una técnica que cuide tu gargante y que cuide tu salud vocal. Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz.